Nadico.com, mejores opciones para un mejor viaje. Natural Premium para sentirte cada día mejor. Presentan El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Con un ambiente en el que se respira la esencia de fin de semana, aún comenzamos el sábado en la noche de hoy, 24 de febrero, contentísimos y hablo en nombre de todo el equipo de poderlos acompañar nuevamente a través de la pantalla de Globovisión. Nosotros continuamos con esta etapa de reestructuración del programa, pero antes de presentarles al animador invitado al día de hoy, que me va a acompañar a lo largo de estas dos horas de programa, pues quiero dejarles una reflexión. Recordarles que nosotros, a todo el equipo que elaboramos aquí en Sábado en la Noche, somos periodistas, es decir, responsables de cada frase, comentario, risa, onomatopeya, etcétera, que emitamos a lo largo de estas dos horas de programa. Somos responsables de lo que decimos, no de lo que se interprete. En ocasiones yo digo, Dios mío, ¿por qué no escogí ser actriz? Hubiese sido mucho más fácil, porque consiguen la felicidad y la gloria sin tanta responsabilidad. Pero bueno, esta es la carrera que seleccionamos, la carrera que escogimos y hoy quiero compartirla con muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes también son responsables y tienen que utilizar el criterio y la racionalidad a través de las redes sociales, señores. Muchas veces emiten comentarios sin haber ido a la fuente, sin saber qué fue realmente lo que ocurrió, lo que pasó. Todos se comportan como borregos, como esos juglares de la Edad Media que simplemente escuchaban en vía oral todas esas hazañas que venían a contarles y no había manera de corroborar o de comprobar lo que había sucedido. Hoy tenemos que ser un poquito más responsables y en cada uno de ustedes recae esa ética periodística que durante tantos años solamente cayó o recayó sobre nosotros los profesionales de la comunicación. Así que vamos a utilizar un poquito ese criterio. Yo en ese aspecto tengo mucho más optimismo que esperanza. ¿Cuál es la diferencia? La esperanza es la certeza o la convicción de que algo va a salir bien, mientras que el optimismo es la certeza de que algo tiene sentido independientemente de su resultado. Yo estoy completamente optimista en cuanto a eso, en cuanto a que usted va a ser mucho más responsable antes de emitir o antes de escribir cualquier tipo de comentario de ahora en adelante. En base a eso les recuerdo que ya nos pueden comenzar a escribir a través de nuestras redes sociales arroba sábado en la noche y todavía no les voy a decir cuál es la etiqueta que vamos a estar utilizando porque tengo que presentar a nuestra animadora invitada al día de hoy. Ella comenzó en Buscando una Estrella Infantil hace muchísimo tiempo en Benevisión. Bueno, no le voy a decir muchísimo tiempo porque no es vieja ella, es una chica jovencita, bellísima. La vieron también en las filas del Miss Venezuela y actualmente la escuchan a diario en La Mega con un programa a las 5 de la tarde. Así que bienvenida Jaira Navas a sábado en la noche. Gracias, no saben lo emocionada que estoy de poder estar aquí, de poder estar con una gran amiga como lo es Melisa, de reencontrarme con afectos de la vida, bueno no solo laboral sino hasta de la vida personal y de verdad creo que es una excelente oportunidad de compartir con todos ustedes que todos los sábados están pendientes de este programa y por supuesto de todas esas primicias que hoy voy a tener el placer de poder compartir con ustedes. Y no se imaginan lo agradable que es poder estar al lado de un equipo tan duro que consigue esas primicias antes que nadie. Vamos a ver qué podemos compartir con ustedes el día de hoy. Porque Jaira es una verdadera comunicadora social que conoce el significado de la palabra primicia, pero eso lo aclaramos más adelante. Ay Dios mío. Señores. Me sentí como en Matrix. También les quería decir con respecto al tema Jaira que estaba hablando de las redes sociales, que hoy hicieron que uno de nuestros invitados se sintiera mal y llamara para cancelar por todos esos comentarios negativos que le colocaron a través justamente del Instagram. Este, sin embargo, lo pudimos convencer, va a estar aquí y vamos a tocar ese tema con él en este estudio. Así que por favor, si usted le escribió algo negativo, siéntase mal porque es un profesional de primera y ha dejado el nombre de Venezuela muy pero muy en alto. La etiqueta que vamos a utilizar es el nombre el día de hoy. Hoy, sábado con Jaira, terminado en M, sábado con Jaira, comiencen a escribir. Ya son muchísimos domensales. María al revés con J al principio. Para los que no saben escribirlo, porque es que si no, yo quiero ser primicia hoy y necesito de tu ayuda. Vamos a hacer, vamos a hacer trending topic de inmediato. Pero antes tenemos que comenzar con los titulares, lo más relevante de esta semana. Por favor, no se lo pierdan. Comenzamos este sábado con la información más destacada en el mundo del espectáculo. La Miss Venezuela 1998 Carolina Indriago anunció esta semana la llegada al mundo de su primer bebé. El infante lleva por nombre Nicola Gabriel y nació en la ciudad de Miramar, Florida. Venezuela recordó esta semana a nuestro tío Simón, ya que se cumplieron cuatro años de la desaparición física de uno de los artistas íconos de la música venezolana. Hasta ahora Simón Díaz está más vigente que nunca y su música sigue sonando alrededor del mundo. Una triste noticia despertó a Venezuela el día lunes, cuando se dio a conocer la noticia del fallecimiento del actor cómico Manolo Malpica, mejor conocido como Semillita, a sus 85 años de edad. RCTV ya tiene su próximo proyecto en marcha. El nuevo dramático estará protagonizado por Charil Chacón y Damián Genovese, quienes ya firmaron contrato. Sin embargo, fuertes rumores aseguran que otro de los roles protagónicos los podría tener Claudio de la Torre o Leo Aldana, eliminando la posibilidad para Carlos Felipe Álvarez. Tomás de Latin Boy estrenó su nuevo videoclip titulado La Muñeca. ¿Qué tal mi gente? El sábado de la noche, yo soy Tomás de Latin Boy y quiero agradecerles un especial a todos sus televidentes, a todo el equipo, en especial también a Melisa, gracias a mi gente de Globovisión, que sábado de la noche por todo el apoyo. Muy pronto estaré en Venezuela compartiendo con ustedes. Ya, Latin Boy. Y otro que estrenó video fue el cantante de música venezolana, Ignacio Rondón, con el tema Soy Llanero. Hace tanto tiempo, sabrá que nuestra memoria es corta de nacimiento. Cualquier cosa puede pasar. Bueno, súper interesante lo que acabamos de disfrutar en estos titulares, pero seguramente muchas personas están pendientes y yo, pues, al ver participado, al ver sido finalista del Miss Venezuela 97, Primera Reina del 98, no puedo dejar de lado, Melisa, el tema del Miss Venezuela y todo esto que está sucediendo con esta controversia luego de 40 años de haber tenido alzar de la belleza. Un Osmel Sousa con un ojo que él mira, yo creo que mira, él mira por encima de lo que uno puede creer de uno mismo. Ojo clínico, como dicen por allí. Exactamente, él te proyecta y él sabe lo que tú puedes alcanzar y ni siquiera tú estás al tanto de lo que puedes conseguir. ¿Quién va a ser ese sustituto? Se ha hablado muchísimo de Gabriel Ramos, todavía no se ha confirmado esa información, porque dentro de sus filas podría estar la hermosísima Inés María Calero, que, bueno, como bien saben, el año pasado estaba celebrando sus 30 años después de haber participado en el Miss Venezuela. Pero como aquí lo que queremos es saber la información de primera mano, qué mejor que escuchar de Inés María Calero, si de verdad va a estar o no en las filas de Gabriel Ramos. Vamos a escucharlo. Nos encontramos a Inés María Calero acompañada del Gordo Bello. El motivo por el cual nos encontramos acá es que vimos en el Instagram una publicación en la que estás con Gabriel Ramos, el nuevo sucesor ahora de Osmel Sousa. Cuéntanos, ¿hay alguna propuesta en pie para la organización Miss Venezuela? Mira, pero es que ustedes están en todo, o sea, que me llegaron así y me abordaron, ¿qué es esto? La verdad que sí, bueno, posteo una foto. Yo soy muy amiga de Gabriel, como soy muy amiga de Osmel Sousa, al cual aplaudo de pie siempre, estoy muy agradecida de todas las oportunidades que me dio en la vida de ser Miss Venezuela y de cambiar mi vida y, bueno, y de ser realmente quien soy hoy. Y, bueno, sí, efectivamente estaba aquí con Gabriel, hablando de los nuevos proyectos y de lo que puede pasar ahora, porque hay mucha incertidumbre, no sé, pueden venir muchas sorpresas, a lo mejor hasta yo trabajo en una organización, o sea, uno no sabe qué puede pasar. Bueno, pero ahí nos contaron que vas a ser la coordinadora general de la organización Miss Venezuela, ¿eso es cierto o no? La coordinadora general, bueno, se han escuchado proyectos y propuestas, lo que pasa es que, bueno, todo está en conversaciones. Yo puedo optar por ese puesto y, pues, que también yo tengo mucha sabiduría porque siempre he estado muy metida dentro de lo que es la organización Miss Venezuela. Horas antes nos comentaron que estabas en reuniones con Gabriel Ramos. ¿Se llegó a algo? Este, bueno, tenemos algo, lo que pasa es que todavía no podemos, este... Humo blanco lo podemos soltar. No, no, todavía no podemos decir, pero hay muchas cosas buenas ya concretas. Sí, realmente tuvimos una reunión, estuvimos como tres horas reunidos y, pues, concretamos algo bien importante que, bueno, les daremos la exclusiva dentro de poco. Otra de las buenas nuevas es que, bueno, como Miss, que fuiste en 19 de Esparta a la primera Miss Venezuela y, aparte, la tercera finalista en el Miss Universo. Eres una digna representante de la mujer venezolana y por allí dicen que los empresarios andan atrás de ti para que dirijan una nueva campaña de una reconocida marca. Cuéntanos, Sergio. Sí, o sea, los empresarios detrás de mí. Estoy solita. No, bueno, sí, efectivamente, yo fui Miss Nueva Esparta y, pues, ahora estamos haciendo una promoción, una campaña para Margarita, ¿no?, para Nueva Esparta, este, de promover el turismo y, pues, bueno, qué mejor que yo que los representé y que, pues, me siento, me siento de allá. Yo estoy muy feliz porque se están uniendo muchos hoteles de la isla, muchos empresarios, este, y vamos a hacer algo bonito porque yo apuesto ciegamente con mi país. O sea, Venezuela es el país más hermoso del mundo. O sea, no hay nada como Venezuela, entonces, yo creo fielmente en mi país. Saliendo de la parte laboral y ahora, yendo a ese corazoncito, Miguel Moli tiene nueva pareja. Inés María Calero tiene otra pareja ahorita. No, la verdad que no. Yo ya tengo tres años divorciada, como todos saben. Somos amigos, Miguel y yo tenemos unos hijos en común. Pues, mucha gente nos rejuntó nuevamente, hubieron muchas malas informaciones, pero la verdad es que yo tengo ya tres años sola. Tenemos unos hijos en común. Yo estoy muy feliz que Miguel tenga una nueva pareja, la verdad. Cada quien tiene derecho a rehacer su vida. Yo por ahora, este, no sé si es que no he encontrado, tampoco lo estoy buscando. Yo creo que Dios me lo mandará y tiene que ser una persona porque, sabes, que se parezca mucho a mí. Ya uno se pone un poquito más selectivo, ¿no? Entonces, bueno, pero por ahora, por ahora, estoy solita. ¿Habrá bodas en puerta para Jonathan Moli o esperaremos un poco más? No, van a esperar un poquito más. De hecho, yo vine a hacerme mi traje ahorita aquí en Venezuela también, porque, bueno, los diseñadores de aquí los amo con la vida. ¿Un vestido de qué? Después, porque es la mamá del novio. Esa es otra primicia. Pero es de Maracayo. Es de Maracayo que me lo va a hacer. Ellos están felices. Y, pues, nada, los dos saben que están creciendo como artistas. Bueno, Inés María, estamos agradecidos por esta entrevista. Estábamos atrás de ti desde hace una semana. Qué bueno haberte podido encontrar. Mándale un saludo a toda la gente que nos sintoniza esta hora. Ay, gracias, gracias. De verdad, yo soy fiel, admiradora de todas estas chicas bellas de sábado en la noche. Wow. Pero, bueno, Venezuela, los quiero muchísimo. Gracias por esta oportunidad, mi amor. Disculpa no haberte tenido antes, pero, bueno, mi corazón es de todos ustedes. Tan bella Inés María, un beso inmenso para ella. Sabe que la queremos muchísimo y un abrazo. Vamos a continuar con más información. Esta semana, Omar Enriquez tuvo la oportunidad de grabar aquí, en la ciudad de Caracas, su más reciente videoclip del promocional, ¿Cómo has podido olvidarme? Así se llama. Además, está riquísimo ese tema. Omar, te salvaste que no fuera a entrevistarte yo. Él le dijo a nuestro productor, por cierto, Qué bueno que no vino Melisa, que siempre me echa a perder todas las ruedas de prensa. ¡Ah, qué horror! Omar, ya yo no soy la misma de antes. Por favor, ven a este programa. Acepta nuestra invitación. ¿Sabes qué te queremos? De cualquier manera, la modelo del video fue Angélica Jaramillo, una modelo colombiana súper reconocida que participó hasta en La Reina del Sur. Vamos a ver este trabajo. Hoy estoy aquí sentado, mirando al espejo. Me dejó tu melancolía. Voy perdiendo esta batalla en contra de tu olvido y este amor. ¿Cómo has podido olvidar? Es el videoclip que estás rodando aquí en la ciudad de Caracas, que pertenece a tu nuevo álbum, titulado Antologías. Cuéntame, cuéntame qué vamos a ver ahí. Bueno, nada, contento de saludar a mi amiga Melisa allá en el estudio y a través de Sábado en la Noche. Y bueno, emocionado. Empezando a trabajar el día de ayer y el día de hoy en la producción de este nuevo video, que es un video, es el cuarto sencillo de mi disco Antologías. Se llama ¿Cómo has podido olvidar? Una canción que hice en dos versiones. La hice en bachata y la hice en merengue, compuesta por Manuel Zavala, producida por Lorenzo Romero. El video está bajo la dirección de mi amigo Guillermo Figueredo, excelente director, bajo la dirección también de Lisandro Nava. Y bueno, de verdad contento porque está quedando un trabajo maravilloso. Es una historia muy bien hecha. Lo que se está logrando en cámara se ve espectacular. Aparte de eso, que bueno, cuento con la colaboración de una de las actrices más famosas de Colombia, que es Angélica Jaramillo, que se tomó la molestia de venir a Venezuela a grabar este videoclip conmigo. Y de verdad que bueno, me siento contento, halagado. Hemos sido esta experiencia de trabajar con una artista tan reconocida como Angélica Jaramillo, que bien sabemos que ha salido de Realities de Colombia y que cuando entró al Realities ya era conocida porque es cantante. Sí, mira bueno, Angélica es una muchacha muy dulce, muy linda, de verdad que tiene un carisma muy particular. Por ser una de las actrices más famosas de Colombia, fue que la escogí para el video, como para agradecer a Colombia por ese apoyo que me ha brindado y por abrirme las puertas como lo ha hecho. Una de las buenas nuevas es que ahora diriges una organización que es la que se encarga de hacer todos los festivales en Maracaibo y las zonas adyacentes. Correcto. Cuéntanos, ¿qué cambio va a tener esta organización con tu presencia? Mira, este compromiso que tengo de ser presidente de la Feria Jera Chinita y del Comité de Feria Regional del Estado, de verdad que es un reto maravilloso, porque voy a hacer algo distinto. Vamos a tratar de que, por ejemplo, la Feria de la Chinita sea la feria más importante del país. Vamos a, estamos en conversaciones con Benvención para retomar lo que es el Festival de la Orquídea, volver con las carrozas, traer alegría a la gente, sin distingos políticos de ningún tipo, ahí va a participar todos los artistas, no importa el color político que sea, vamos a abrir las puertas a que toda la gente pueda ver una feria maravillosa, que les guste, que se sientan contentos, complacidos. Esa es mi meta principal. Esto es un cargo más honorífico que cualquier otra cosa, porque la idea es volver a llevar la alegría a Maracaibo, volver a hacer el encendido de las luces en la Avenida Bellavista, volver a hacer ese desfile de feria que se hacía un día después de la Orquídea, y tener una programación de feria bien buena, bien concreta, en donde se mezclen las actividades deportivas, musicales, culturales, obras de teatro, competencias de coffee, o sea, vamos a hacer algo maravilloso este año en la Feria de la Chilina. Un saludo a toda la gente que sintoniza esta obra, sábado en la noche, y que te sigan por tus redes sociales. Bueno, un saludo a toda la gente que ve sábado en la noche, le mando un beso a Melisa, menos mal que no vino, porque Melisa siempre dice algo que se friega todo. Así que bueno, te mando un beso Melisa, te quiero mucho. Y bueno, mis redes sociales son arrobaomarenriquemusic en el Instagram, arrobaomarenriquemcetalea en el Twitter. ¡Qué horror Omar! Yo te quiero, no seas malo. Algo que siempre enfría. Dios mío, eso me pareció. Lo que pasa es que una vez yo acabé con una rueda de prensa de Elvis Crespo, que estaba liderada por Omar Enrique, que pero fue por hacer la pregunta certera en el momento justo. Claro, no fue por nada malo, señores. No vayan a pensar. Pero bueno, vamos a ver si logramos de verdad que Omar Enrique visita el estudio. Debería venir pronto. Debería venir. Vamos a una breve pausa comercial y al regreso a nuestro primer invitado aquí. ¡Suscríbete al canal!